Yisabel Hernández Gobea, síndico municipal de Ciudad Fernández, mencionó que no entiende por qué algunos regidores se echaron para atrás en lo referente a la no autorización del fraccionamiento real de minas. Tengo entendido que se aprobó por mayoría, por ahí la regidora Maricruz no votó a favor, los demás, a lo cual no entiendo, Filadelfo estaba totalmente en desacuerdo con todo esto y de repente a favor, no entiendo, no sé qué está pasando. Yo sentía que él estaba consciente de que el fraccionamiento no estaba bien, no ha dado la concesión de agua a favor del organismo. Si se recuerdan en la pasada reunión en el COTA se manifestó, el presidente municipal y Filadelfo manifestó, el mismo grupo habitacional, Zenón Fernández, manifestó que el pozo que andan haciendo en el refugio no estaba condicionado a un nuevo fraccionamiento que simplemente iban a cumplir. Fíjense, hasta qué fecha iban a cumplir con los fraccionamientos pasados que se le habían autorizado. Por eso mi preocupación, aquí estamos 2012, aquellos fraccionamientos fueron del 2000 y apenas están cumpliendo con la concesión de agua. ¿Qué pasó? ¿Por qué se les autorizó este fraccionamiento? Si ya sabemos que no cumplen y que hasta después de 10 años vienen a cumplir.